Aguante miradas a las primaveras Para guardar la nieve en un cajón Hay actos suicidas por cometer Como quizá enamorarnos más de alguna vez Más de alguna vez Hay un agujero siempre en mi cabeza Donde descarrela un tren Que va sin pasajeros No quiero fortuna Que la fortuna la puedo perder Más de alguna vez Más de alguna vez Para ser el astronauta que se pierda en tu espacio interior Declaro zona maldita la distancia entre los dos Quiero ser viento y mover tu falda en noches de calor Y pronunciar tu nombre sin querer Más de alguna vez Sostuve en mis noches con tus madrugadas Para curar heridas con alcohol Porque hay actos suicidas Aún por cometer Aún por cometer Como quizá Entre los dos Quiero ser viento y mover tu falda en noches de calor Y pronunciar tu amor Y pronunciar tu nombre sin querer Más de alguna vez Más de alguna vez Para ser el astronauta que se pierda en tu espacio interior Declaro zona maldita la distancia entre los dos Quiero ser viento y mover tu falda en noches de calor Y pronunciar tu nombre sin querer ¡Ey! ¡Os toca! ¡Para ser el astronauta que se pierda en tu espacio interior Declaro zona maldita la distancia entre los dos Quiero ser el astronauta que se pierda en tu espacio interior Y declaro zona maldita la distancia entre los dos Quiero ser viento y mover tu falda en noches de calor Que pronuncias mi nombre sin querer No es más de alguna vez Gracias Madrid, precioso Tenemos una sorpresa para vosotros Es un verdadero placer Jorge Sidera, Luqui al bajo Un aplauso por favor Un aplauso por favor Un aplauso por favor